Mami Mami Eso nunca hablamos ¿Por qué cortaste bolida? ¡Mamá! ¡Mamá! Y baje, baje, vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares jamás Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma se siente al bailar Y baje, 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 baje Con ángeles y duendes vamos a soñar Y baila, 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 baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que dejeje y bailo yo Y así jala y jala y jala y bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que dejeje y al compás Y así jala y jala y jala y sin querer Como una maricosa que la baila está Que bailando la vida se despierta ¿Querés a mi novia? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¡Llamó a mi mamá! ¡Llamó! ¿Qué? Mar, confía en mí, por favor. Yo confío en vos, Tiago, pero si yo me llevo a salir de la huella, vos vas a ir a parar a la banquina, ¿entendés? Si no. ¿Qué? No, no entendí nada, pero decime por qué te morís acá adentro. No es tan fácil decértelo a vos. Mar, Mar, no tendré la casa que tienen ustedes, pero tampoco soy un nene de papá. Confía en mí, por favor. Yo te puedo ayudar, te quiero ayudar. Mira, para nosotros la vida no es tan fácil. ¿Por qué? ¡La he hecho para acá! ¡Para un brazo! 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 Tiago, Tiago, pero ¿qué haces acá en el cuarto de las niñas? No podés estar acá, ¿m? Reglas de la fundación. Sí, sí, tenés razón. Vamos a hablar de otro lado, ¿sí? Vamos. Eh, no puedo. Tengo que estudiar. Sí, sí, yo también. Ah. Voy para el cole y después nos vemos, ¿sí? Tendremos que hablar. ¡Bucona! ¡Cállate! ¡A la boca! ¡Qué es esto! ¡Cállate! ¡Vállate! 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 ¡Eso es lo que tengo! ¿Qué querés ver? Ah, una foto tuya horrible saliste. ¿Y para qué esta fotito? Es para buscar a mi familia. Mi amor. Tu familia no te quiere encontrar. No pierdas tiempo en pavadas. Seguí el consejo de alguien que conoce el sistema. Yo que vos esta fotito la quemo. ¡A trabajar, rápido! Es horrible estar enterrados vivos. Te tenés que concentrar, microcéfala. Vos tenés que pensar que sos una mujer enferma que vive en el África y que ama a su hijo. Y le tenés que llenar la cabeza para que tu hijo empiece a mirar con buenos ojos a Malvina. Exacto. Y después haces lo mismo con Cielo, pero al revés, ¿ok? Ok, me voy a pasar por la hija. ¡No! Le llenás la cabeza, pero en su contra, che. A favor de Malvina, en contra del Cielo. ¿Sí? Ahí va. Ahí va. Ok, let's go, let's go. Lo tengo, lo tengo. ¿Se muestran mucho las ronchas? Por teléfono, no se ve, estúpida. Pongo la música. Ok, music. ¡Music! ¡Mamá! ¡Hola! ¡No hay quien! Malvina, ¿vos llamaste recién? Cortá, que voy a llamar, mamá. Cortá. No, please, cumbia, no, por favor, Barty. Digo, no, que please, que... No, yo no te llamé antes. ¿Por qué? No, no. En realidad, estoy buscando a Cielo. ¿Está por ahí? Eh, no, no, Cielo, Cielo no está acá. Yo, si la veo, cualquier cosa, después le digo que querés hablar con ella. Ok, dale, amor. Sorry, es la costumbre. Listo, besito, te amo. Ay, sorry, es la costumbre de él. Si la tía ocupó a tu mamá, te fosilizo, Baguán. Hijo, hijo, no, no, no puede ser mamá. Ya, ya te lo expliqué 20 veces. Dice Malvina que quiere hablar con vos. Le dije, guay, vos, después se veía. ¿Sí? Escúchame, terminá, terminá. Tu mamá no puede ser jamás. Es imposible. Está muy lejos. Sí, se escapó del hospital y me llamó. Se escuchaba los tambores de una tribu. Eh, eh, hijo, hijo, a ver, es delicado este tema, pero, pero no, es imposible. Mamá no puede hablar por teléfono porque está muy débil. Es imposible que te esté llamando. Así que, enténdelo, es así, ya lo hablamos, ¿sí? Ahora vamos al colegio. No. No, 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 no. No, 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 no. Agáralo, agáralo. Mori, mori, ayúdame, ayúdame. No es así, eh, no es así. Es verdad, niño. Es imposible si la madre no está en África. Hay algo muy raro. Escúchame, microcéfala. Acá tenés. Aprende de todo, hasta las comas. Aprovechás que se va Nick y llamás al borrego, ¿sí? Todo, ok, perfecto. Pero primero dame, por favor, el sí, África en Chilautas y voy entrando a un personaje. ¡Ay, tiene una cebra! Vos no te estás boliviando, ¿no? James, una cosa, ¿cómo vas a hacer para recuperar a la sirvienta? Así es lo que querrás decir, ¿no? Todavía no sé. A lo mejor tenga que matar a Bauer. ¿Literal? Yo no soy tan literal como vos, Barton. Si lo haces, que firme antes la bólida, ¿sí? Señor, aquí traigo los rezagados. ¿Dormiste bien, querida? Respondé, sanguijuela muda. No, está bien, Tini, está bien. Que ni hable, que ni responda. Que no respire. Quiero que vayan a trabajar a la calle y traigan un buen botín, ¿sí? Pero, don Bartos, si trabajamos doble turno en el taller, no va a necesitar que salgamos a robar. Estamos hartos del choreo. ¡Ah, pero hubiesen avisado antes! ¿Por qué no me dicen esas cosas? Está bien, ok, hagamos esto. Van a trabajar el doble. ¡En la calle! Chirusa. ¡Ah, Braguel! ¡Va, va, va, va! Ay, Barty, no sabes lo terrible, lo que pasó. Tranquila, tranquila, Dolo, ya sé. Un espanto, un horror, che. Quedate tranquila. Ya se me ocurrió, ¿qué vamos a hacer? Por favor, por favor, hacerle caso a tu tío, vamos al colegio, ya. ¡No, papá, me va a llamar! ¡Oh, carunga! Nicola, cortala, decime verdura triste, abuela. ¿Qué verdura me tenés que decir? Eh, ¿qué verdad? Por eso, ¿qué verdad? Eh, la única verdad, que no fue la que llamó tu mamá. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ah, Nicola, me voy a rindo! ¿Cómo me muevo? Mi amor, mi amor, si la que llamó fue tu mami, seguramente va a volver a llamar, ¿sí? Igual yo te prometo que si llama, tu papá te va a ir a buscar al cole. Pero hay que ir al cole, mi amor, ahora. Te lo prometo. Te lo promete tu papá también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te prometo que si llama tu mamá, yo te voy a buscar al cole. Está bien. Si llama, me busca. Sí, ya te lo prometí, hijo, de verdad. Ahora pidele disculpas al tío, que le pegaste fuerte. ¡Ah! ¡Mochila! Ay, mirá, mirá, pobrecita. ¿Qué fue la turra de Carla, eh? ¿No era la que estaba de viaje? No sé, lo vamos a averiguar. Thank you, Willis. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ozolote! ¡No me digas, Ozolote! ¿Esto qué le dice? No, es una cosa que ya... Escuchame, Carla, ¿vos lo estás llamando a Cristóbal? ¿Qué decís? ¡Decime para qué lo llamaste! Power, estoy en las Bahamas. Yo no lo llamé. A ver, no hablé con él en seis años. ¿Para qué lo voy a llamar ahora? Claro, para sacarme más plata, ¿no? Si yo tengo que negociar, negocio con vos. Cierto, casi me olvido con quién trato. No fue ella. ¿Y usted piensa que fue ese Ibar Lucía? Peor. ¿Qué? Mi hijo se está imaginando cosas. Ok, ti, quedamos así. Besitos. Un caballero, mi hijo, te lo dije, Dolly. Él quiere reunirse con vos para hablar sobre el malentendido, de lo que ocurrió. Quedate tranquila. Pero, Barto, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Si vos haces lo que yo te dije, sí. Yo lo hago. ¿Cómo sabes que él habla aquí no? No, 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 no. Un name. Sin nombre, sin nombre. Vos dejá que yo me voy a encargar del resto, ¿sí? Anda, anda. ¡Tina! ¡Ah, Cielín! Barto. Mi sister quiere hablar con vos. ¿Su kister? ¿Usted tiene un kiste que habla? No, darling. No, mi hermanita. Sí, a veces es como un kiste y a veces es como un gran... ¡Señor! Ahora te digo lo que hay que hacer. Sí, sí. Anda, hacete amiga de mal, por favor. Te re necesita, che. ¡Cielo! 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 ¿Qué caripela? ¿Qué te pasó? ¿Querés en los fantasmas? ¿Qué? En los fantasmas, espíritus, almas en pena, ¿crees? Sí, sí. Ah, qué sé yo. Creo que la gente que nos ha querido mucho, que hoy en día no está en la Tierra, desde algún lugar nos cuida, ¿no? Como vos crees en nuestros fantasmas. Sí, sí. ¿Y vos crees que se puede comunicar con nosotros? Creo que de alguna manera, sí. ¿Y mandarte una carta? No, no, en serio, en serio. Porque me mandaron una. Y re lindaleta, re prolija, así bien redondita. En serio. Y puede ser, mi amor. Pasan tantas cosas raras en la vida que puede ser. Puede ser, sí. Dolo. Dolo, perdóname. ¿Qué hago? ¿Vos sabías que me pasaban cosas con Dolo? Estoy muy dolida, ¿sí? La de ayer fue... Fue too much. Pero, Dolo... Solo te quería decir que me voy de viaje. ¿Ya? ¿Qué es un regalo de fita de 15? ¿Qué hago? ¿La de ayer es Mar? ¿María Nela? ¿Mar? ¿Mar? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Uy... Me está robando. No, no. Hola. Bauer acaba de salir y él entró. Está solo. Thanks, JJ. Es ahora, bolida. ¿Estás lista? Sí, sí. Pongo la música y estoy. Sorry, Barty, para. Dale, ponete las pilas. Despertate. Vamos, ¿eh? Conquistá a ese borrego maldito. Turma, turma. Pongo el speaker. ¿Hola? Hola. Hola. Mucha acá. ¿Cómo estás? Unga, unga. Mami. Sí, ya sabía que íbamos a volver a llamar. Papi, no me creía que eras vos. Pero soy yo. Si soy la que te estuvo diez meses en mi pan. Nueve meses acá dentro de mi pan. Seguís en África. Sí, acá se dio acá en África. Sí, sí. ¿Vos sí estás bien? ¿Te curaste? Sí, ando medio pachucha de la cadera todavía, pero bien. No era malaria. ¿Maloria de la cadera? Te voy a ver. No, no. Y me tenés que prometer que esto es un secreto nuevo. No está secreto, ¿sí? Ahora, decíme, che. ¿Tu padre ya se comprometió? Digo, porque la última carta tú me habías escrito, ¿te acuerdas? Que estaba a punto. Al final no, por suerte. ¿Cómo, por suerte? Esa Malvina es un bicho. ¡Mocoso del... ¡Mocoso nigeriano! ¡Dejá ese turita! Es tonta. Tonta, tonta, boda, sí, bólida, ¿eh? Puede ser un poquito, pero ¿sabe qué? Tiene un corazón tan grande, tan grande, que te muere muerto. ¿Qué? ¿La conoces? No, no, no la conozco nada. Va, de ahora, ¿no? La conozco de antes, de cuando éramos chiquitos con tu papi. Entonces yo la conozco. Malvina, Malvina, un amor de madre, che. Pero, ¿sí no es, mamá? Pero, le encontré a cerro. Ella tiene pata de madre, tiene pata de campeón, como se dice, pasta de campeón. ¿Sabe qué, hijo? Malvina, hasta rima con divina. Malvina, hasta rima con gallina, con cortina, con... Ahí está el cielo, sí. ¿Con qué, Malvina? Con nada, mamá. Malajita. Cielo. El sol saldrá, no te pierdas la alegría, que te trae un nuevo día. ¿Sos vos? Escuchame una cosa, microcésfala. Decime una cosa, ¿la mamá de Cristiancito conoce a Malvina? Es una pregunta de Artí. Para, para, no me cambies de tema. ¿Te gustó lo que hice? ¿Estuve bien? ¿Estuve sobresaliente? ¿Cómo me salió el hunga, hunga? Estoy acá en la selva, estoy acá en la selva. ¿Aprobé? Me dio que me atendió Cristóbal. No puede ser, me marcaste mal. Llamame a la testa, por favor. ¿Hola? Si lo que hiciste, está hablando con mamá. Apareciste vos y se cortó. ¿Cómo que estabas hablando con tu mamá? Es Cristóbal de vuelta, pásamelo. Es Cristóbal, pásamelo. Sí, otra vez. Hablé y se cortó. Apareció cielo. ¿Se habrá interferido, papá? Hijo, hijo, puede ser. ¿Vos te acabaste del colegio? ¿Vos hiciste eso? Mira, mamá. Y no me pienso mover de acá, babuera. Bueno, perfecto. Quedate ahí, quedate ahí. Yo ya mando a alguien a buscarte. Lo mando a Mogli. Mogli te va a buscar. Sí, vos. Anda. No me crees, ¿no? Sí, 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 te creo. ¿Cómo no te voy a creer? Papá, después salá con vos. Te quiero mucho. Te mando un beso. Chao. Bueno, ya está. No sé qué me va a hacer. Me estoy volviendo a loco. Este chico está delirando. Cada vez está peor. No creo que llegó la hora de que le diga la verdad sobre la mamá. ¿Me vas a ayudar? Siempre. Está el cielo y de vuelta y más. Gracias. Bueno, la arreglame. Me ronronea un poquito. Gracias. No sé qué harías en vos. ¡Fielin! Malvin. Te estaba buscando por todas partes porque necesito hablar con vos de mujer achiruame. ¿Podés? Eh, eh... Guau, guau. Es impresionante. ¿Qué pasó? Se rompió el mosquitero. Estás totalmente brotada. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, que te incumbe. ¿Pero estás bien? Digo, te estás... Sí, estoy bien. ¿Tu hijo está bien? Sí, está bien. ¿Por? No, porque me parece que está un poquito mal. Digo, eh... Presentimiento de mujer, ¿no? De madre, de madre que no soy o de novia, del padre... Bueno, de exnovia del padre. Vamos, Sky, por favor. No es mucho. Sí. Sí. Llamamos a tu papá, ¿sí? No, 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 no lo somos, no. Pero él está a cargo de ello. Se tiene que enterar, Tiago. Es un espanto esto. No, eh... Escúchame, Dolor. No le digas nada a nadie. Tiene que haber un error, ¿no? ¿Qué error? Lo acabas de ver. Estaba robando, Tiago. No puede ser, Dolor. Pero es. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy, vuelvo y... Ya ven, vos también. Mar. ¿Qué haces? No, vos, ¿qué estás haciendo? ¡La voy a matar! ¡Roba novio! ¡Ay, nadie me roba! ¡Roba sueño! ¡Roba ilusión! ¡Roba vida! ¡Se va a pasar! Donita. Donita. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué... ¿Qué me decías? No, yo no le decía nada. Usted me iba a decir algo, pero al final no habló. Ah, no. Es que estaba... Estaba buscando... Buscando la manera de... De matarte. Con... Con la explicación, ¿no? Digo, porque el otro día te... Te juzgué. Te... Te quería pedir disculpas por eso. Te maltraté. Bueno, igual no se preocupe, Donita, que nada. Un tropezo no es caída, ¿no? Después de todo yo caí mal. Yo juzgué mal, digo... Perdón, siendo... Al grano, ¿no? ¿Qué son esas ronchas que tiene acá? ¿Tiene? Te matizo. ¿A qué es una crema nueva? No. Son matizares que yo... Yo me guardo todo, ¿entendés? Yo estoy sufriendo muchísimo por Nike. Y te lo voy a contar a vos, porque sos mi ami y yo quiero que lo sepas. De verdad, o sea... Yo en vez de decirlo, en vez de exteriorizarlo, me roncheo, ¿entendés? Son los celos. Prácticamente es eso. Ahora, decíme una cosa. ¿En qué cabeza cabe que Nike me deje a mí por vos, no? Esa es locura. Es una locura. Pero igual, de todas maneras, esto me está sirviendo, porque yo ahora reaccioné. Ahora yo sé que le puedo ayudar a él, ¿entendés? Además, nada, nada. Dejá, porque es un tema mío, de mi paranoia, de mi celos. Es una locura. Si vos sos tan honesta, tan buena persona, que jamás en tu vida estarías con el hombre que yo amo, ¿no? Un gimnasio. Sí, sí. Un gimnasio de box que me dijeron que había por acá. Estuve preguntando, pero no sé, nadie lo vio. Mar, no me mientas. No te miento, ¿qué no puedo hacer box? Mar, Mar, confía en mí. Confío. Bueno, entonces, contame. ¿Te cuenta qué? Vos sabés, Mar, te vi. Te vi con el señor, Mar, te vi. ¿Cómo que me viste con...? ¿Con qué señora? ¿Con qué señor? No te entiendo. ¿De qué hablas? Nada. Nada. Perdóname. ¿A dónde vas? Al club. Ah. Bueno, yo... Yo voy para casa. Anda, anda. ¿Estás enojado? No, no. ¿Por qué? Un mal día, nada más. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Eh, dono, te... Te pido, por favor, que no le digas nada a mi viejo. ¿Puede ser? Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien. No soy malo, soy bueno, pero no sé cómo ayudarte. Decime qué tengo que hacer, Shek. No soy malo, soy bueno, soy bueno, soy bueno. ¿Cómo le va a pasar? Gracias por venir. ¿Cómo? Bueno, doctor, quería hablar con usted. Claro, los doctores, ¿eh? ¿Cómo le va, Maratesta? Yo creo que lo va a poder ayudar a usted. Bueno, estoy mal, Maratesta. Es sobre el tema de mi hijo, sobre la mentira. ¿Se acuerda que yo le conté cuando usted vino a casa? Sí, sí, sí. Bueno, sobre eso. Bueno, lo escucho, dígame. Sí. ¿Cristopola? ¿Por qué no nos jugan? Acá estoy bien, déjame. Mi mamá va a llamar. Ah, buena. Ana. ¿Viste? Sí. ¿Hola? Hola. Ay, como la voz. Oh, mi amor, mucha. Ah, mainé cutú, mainé cutú, mainé pete. Cortá rápido, ¿eh? Sí, eh. Por eso lo llamé Docti, porque don Indy tiene miedo. Miedo, muy bien. Sí, miedo a que mi hijo se imagine conversaciones. Conversaciones, ¿conversaciones como qué? A ver, dígame, sea un poquito más específico. Y conversaciones con la madre, digamos. Él, en vez de tener un amigo imaginario, es como que se imagina a la madre como que habla. La extraña tanto y es como que quiere hablar con ella. A ver, a ver, pero ¿qué tendría de malo que hable con la madre, no? Me parece lógico y normal. Sí, sí, yo creo que por un lado está bien porque es la madre y él es el hijo y quiere hablar con la madre y me parece perfecto. Por otro lado, yo no quiero que hable con la madre porque creo que no está bueno que le pase eso. Pero por otro lado, digo, no, es el hijo que está bueno que hable con la madre. Pero por otro lado, otra vez vuelvo a pensar lo mismo, digo, que no hable con la madre porque no está bueno. Qué gran contradicción, ¿no? Son dudas, son dudas. Me parece bien que usted tenga dudas porque... No, no dudo, no dudo, no dudo ni un fémur. No, no, yo estoy muy seguro de lo que pienso. Lo que pasa es que la madre es horrible, eso es lo que pasa. Es muy mala madre, muy mala madre. Sí. Muy mala madre. Bueno, madre hay una sola, es la madre que le tocó, ¿no? Pobre criatura. Pero entonces, ¿qué hago? Yo no quiero esa madre para mi hijo. Yo menos. Digo, ¿qué hacemos, doctor? No sé. ¡Nos escuché! A vos, papá. Y a vos también, cielo. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para que... ¡Mijo, malatesta! ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? ¿Cómo te escuchó? La la historia larga, la corta, la reversa, ni me... La verdad, la verdad, ahí ni la rara. No, 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 me odia, me odia, cielo. ¿Entendés que me odia ahora? ¿Y a mí? ¿A mí no escuchó? Amor, no tenés nada que ver, el odio es conmigo, no con vos. Sí tengo que ver, sí tengo que ver. Todo lo suyo es mío y lo mío es suyo. Clandestinamente o legalmente. Te amo. Y yo... ¿Vos qué? ¿Yo qué? ¿Vos qué? ¿Yo qué? ¿Vos qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo digo que hay amor, hay amor. ¡Pero si nos odia! No, yo hablaba de ustedes, casualmente. ¡Pero habla de su hijo, por favor! ¡Del odio de su hijo! ¡De mi hijo, de John! ¡De mi hijo! ¡No, del hijo de él, de su hijo! ¡No, del hijo de él! Muy bien, el odio. El odio a veces puede ser una rebeldía, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Rebeldía, claro. ¿Qué hago? ¿Rebeldía, rebeldía? Él se está rebelando hacia un padre que no es buen padre. No, no, no reconozco, ¿eh? No le sé poner límites. Un padre que por momentos, ¿qué hace? Flaquea. Un padre que por momentos no está como tiene que estar con él, perfecto. Pero si yo no lo hago, que se conozca con las madres porque no quiero que sufra, no quiero que sepa la verdad. ¡Está mal eso, está mal! Entonces, ¿el qué? ¿El qué? ¿El qué? Entonces, ¿el qué quiere? Entonces, ¿entonces qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Claro! ¿Qué quiere? Quiero una madre. Necesito una madre. Necesito una madre. Hable con su hijo. Está bien, hablo con mi hijo. Ahora, ¿para qué voy a hablar si ya escuchó todo? Es medio como... ¿Está seguro que escuchó? Sí, ya... ¿No escuchó? Usted dice que no escuchó. No sé, pregunto. ¿Está seguro usted? No sé, no, no, no estoy completamente... ¿Escuchó o no escuchó? ¿He entendido otra cosa? No sé. No, no, niña. Vamos a hablar con él. Sube las manos. Gracias, gracias, por favor. Gracias. Si no, usted no puedo. No sé. Usted me hace seguir adelante. Gracias. Gracias, señora. Por favor. ¿Qué hacen acá? ¿Se me escaparon? ¿A dónde fueron? Fueron a otra zona, niña. Ajá. Nada más. Dale, recaudo así. Supongo que no te quedas con nada, Rami. De cuando... Lo espero esta noche. Venga solo. Hace como dos horas que estoy adentro. Eh, enujado. Muy, muy, muy. Me parece que se viene lo peor. Perdón. Perdón, 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 perdón. Eh... Hijo. 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 Hijo, 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 ¿qué escuchaste? Vos sabés, Aguas. Yo te lo quería decir, lo que pasa es que... Yo de fe, yo de fe que él te lo quería decir. Yo te juro que he ido de fe, es verdad. Hijo. Yo lo hice porque te amo. Yo... Yo nunca te haría mal. Yo... Yo sé que soy mal padre. Si soy mal padre, decímelo... De hecho, yo a veces me siento así, pero... ¿De qué hablas? De la mentira. ¿Qué mentira? Qué verdad. Hijo. Hijo, 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 hijo. ¿Qué escuchaste vos? Que ustedes no quieren que viva mi mamá. Que es una mala mamá. Y eso es mentira. Claro. Sí. Sí. Claro, sí, claro. Claro que... Claro, como dice... ¿Qué dice eso? Que... 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 Que estás escuchando mal. Yo me refería a que... A mi mamá. A mi mamá. A la abuela. Hablaba... Claro, hablaba de mi mamá. Vos sabés que escuchaste mamá y pensaste que... No, no. ¿Cómo yo voy a decir cosas malas sobre tu mamá? No sé si. No. No. Vos dijiste... No quiero esa madre para mi hijo. Madre. Madre. Está bien. Porque no quiero una madre así para mi hijo. Una madre como la que yo tengo. Como mi madre. Claro. Claro, como la abuela. Que parece que me quiere y todo. Pero nunca me llama. Nunca es capaz, Berta, de levantar el teléfono y decir... Ahora, hijo, está bien. A eso me refería. Te lo juro por Dios. Pero mi mamá no es así. Me escribe. Y ahora me llama. Te guste o no. Sí. No, a mí me gusta. ¿No que a mí me gusta? Claro, a todos nos gustan. No, a todos nos gustan que te llame tu mamá. Sí, a mí me gusta. Una pregunta, mamá. No te ofendas. ¿Vos cómo sabés que es ella? Es ella. Y si corta es por tu culpa. Por ahí tiene miedo de que atiendas vos. No, hijo, hijo. No me hagas así como me haces. Con el vos. Así me lo señala. Me lo señala. Es como... No es así. Ahora, el teléfono. Justo ahora. ¿Algo más? Hola. Bauer. Lo es Lucía. ¿Me extrañabas? ¿Qué querés? ¿Basura? Negociar. Ya te dije que no negocio con ladrones. Infeliz. ¿Sabés qué pasa? No te queda otra, Bauer. Si no me ayudás a descifrar el cubo mágico, todo es tuyo. Y ni vos ni yo vamos a poder llegar a Udamón. Ni dudo que quieras descifrar a tu hijo, ¿no? Nunca más en tu vida nombres a mi hijo. ¿Estamos? Decime dónde nos encontramos. Así me gusta. Te espero en dos horas en Coronel Sárriga y Mendoza. Hay un balcón. Y saludos a tu hijo, Bauer. Ay, lo mato. No, 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 no. Ok, Celín, quédate tranquila. Cualquier cosa, si yo te necesito, te aviso. Sí, 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 vos quédate tranquila. Escuchame una cosa, Nick, ¿estás con vos? ¿Salió? Genial. No, digo, genial que pudo salir a tomar aire. Ok, te aviso. Gracias. Hola, Bólida. Barto te habla. ¿Cómo que Barto? Tu hermano, estúpida. Escuchame, presta atención. Presta atención. ¿Es un mordisco? De la manzana, claro. Cómelo todo, yo no quiero más. Ey, Tiago, ¿qué pasa? Nada. No, no, nada o todo. Eh, no, no, no sé cómo empezar. ¿Vos me estás ocultando algo, Barto? ¿De qué hablas? De, de tus cosas, de, de secretos. No, no me querés decir nada, no me querés confesar, nada. ¿Qué te pasa, Tiago? ¿Te saltó la térmica o te querés cura ahora? ¿Qué, qué pasa? No. No me quiero un tarado con una novia que le miente en la cara. Te vi robando, Mariana. ¿Qué, qué, qué, qué decís, idiota? ¿Qué? No te enojes, Mar, no, no te enojes. Yo sé que capaz en la casa la pasaste mal y creés que robando podés solucionar las cosas, pero, Mar, vos me pedís algo y yo... No, no quiero la inmunda, Tiago. ¿Qué te pensás? Que porque soy pobre tengo que ser chorra, te equivocás. No, no metas más, Mar, no metas más. Te vi en la calle robándole a la gente. ¿Por qué haces esto, Mar? Si acá no te falta nada. Contéstame, por favor. Confía en mí, Mar. Capaz te puedo ayudar. No, no me puedes ayudar, no me puedes ayudar, Tiago. ¿Por qué? Porque tu viejo es el que me manda a robar. ¿Qué? No digas. Ay, Chica, eso es un pancho. Basta, basta, Chica, basta. Basta. Mejor no me quedo. Mira si fin es, Chica, me agarra y... Mejor no ve nada. ¿Y eso? Mira si es el general Chica, Anita. ¿Señor Sheka? ¡Ay, la que está re bien! ¡Sheka! ¡Sheka! Sí, sí, soy yo. ¿Y vos quién sos? ¡Aguanta, bólida! ¡Un minuto! Marta, ¿qué haces acá? Ah, sí, Lynn, querida. Vení a hablar con vos. Decime, eh, ¿Nick? Eh, dice, acabo del comol y no le dije recién. Ah, perfecto. Entonces podemos hablar. Vení. Sí. Pasa, pasa. Eh, sí, proceda nomás. Eh, no, que proceda la gente de la fruta. Estoy encargando fruta fresca para mis chiquitos. Fresca, que sí, con lo que les gusta, pobrecitos. Claro, fruta fresca. Ahora vos y yo vamos a hablar, eh, temas sueldos, temas francos. ¡Eco! Mamín, ¿entonces te puedes tecapar de nuevo? Lo que sea por mí, Ico. Y eso es que estamos en plena noche. ¿Cómo noche? ¿Cómo noche? ¡Eso no es de día! ¿Eh? ¿Cómo es de día? Claro, ma. Si allá son varias horas más. ¡Ah, sí! Mamá, ¿te sentís bien? ¿Te subió la fiebre? Sí, debe ser. A lo mejor, ¿sabes qué, Ico mío? Me han caído pesados los ñoquis que hicieron los negros. ¿Nioquis? Me asustas, mamá. ¡Métale! Si hay que volver a hablar el tema, yo, porque quiero que quede bien claro, no quiero que vos estés disconforme. El tema, si hay que volver a hablarlo, lo volvemos a hablar. No, no, no se preocupe, Barto, como usted, y en serio, de verdad, ahora, si no le molesta, quiero estar con Cristóbal. No, 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 está bien, el chiquito está bien, se encuentra bien, che, quédate tranquila. Igual te vuelvo a decir. Yo no necesito. Ah, hola, hola, Barto. ¿Qué tal? ¿Y acá está? ¿Estoy bien? Bien, 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 charlando temas sueldos. Ah, ah, hasta que si es un tema privado, yo prefiero pasar a mi casa para... ¡No, no, no! No, 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 digo que es un hermoso tópico, que no hay por qué hablarlo a solas, se puede compartir, podemos... No, a mí no me parece bien compartir un tema tan privado, así que voy a pasar a mi casa. ¡No! Barto, dejá de pasar a mi casa. Decí, mamá, ¿no querés que papá no quiere que te vea? ¿Es por eso que no venís? Ah, hijo, esa mami no, no sabe, no contesta. Dale, ¿por eso no le haces un secreto? Es por papá, ¿no? Arti, ¿qué le digo? Mamá, ¿estás ahí? Tuve un sueño premonitorio, chavales. Soñé que... que la desgracia está cerca. ¡Es fantasma! ¡Fantasma, vamos! ¡Cuidado, Tachi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Ella estuvo mejor, pero antes de saber, prueba una más. Quiero la pista. No la sé. ¿Qué pasa acá? Pasa. Que de una vez por todas nos vamos a sacar las caretas. ¿Quién miente, Marianela? ¡Usted! ¡Usted y también no amarga! ¡Perdón, mocoso! ¡Pero qué gracia! ¡Pero qué gracia! ¡Miren! Acá laburamos horas. Hora fabricando muñeca que después el turro vende muñeca falsa. Él nos hace robar. ¡Pero qué! Nos obliga a robar para él, tío. ¡Pero qué! ¡Qué gordito! ¡Te tomas de la basura! ¡No! 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 No voy a insistir más, Bauer. Yo no doy tantas vueltas como vos. Cuando quiero algo, lo consigo. Digo, decime ya qué significa eso o hablo con tu hijo. No hables con mi hijo, por favor. No hables con mi hijo.